Y como cada viernes, es hora de conocer las historias de nuestros perritos comunitarios. Comenzamos como siempre con aquellos que están buscando un hogar, que quieren una familia, como es el caso de Nera, mira que linda que es, tiene tres años, y un excelente carácter, siempre entretenida con sus juguetes, muy compañera y sociable con otros perros, eso es importante para quienes ya tienen mascotas en casa. También tenemos a Guzzi, mira que lindo, es un labrador muy cariñoso, se nota, excelente carácter y sociable con otros perros, es ideal para chicos o de compañía. Mirá que lindo que es y que simpático, que adorable, él está buscando familia. También tenemos a los cachorritos, que vienen en representación de muchos más, hay de todos los tamaños, así que aquellos que quieran adoptar un cachorrito, mirá que lindos que son estos, pueden hacerlo también a través de perritos comunitarios. Las buenas noticias de hoy, Coco, rescatado del maltrato, en tránsito, gracias a Valen, que está colaborando. Rosita y Flor, que cumplen tres años de hogar, les mandamos un beso, mirá que cancheras en la foto, además, hermosas las dos. También tenemos la historia de Mila, rescatada del maltrato, y que está en tránsito, gracias a Cintia. Le mandamos un beso grande a las familias que colaboran con cada uno de ellos. Lupín, adoptado, gracias a Candela y a Diego. Sammy, también adoptado, gracias a Juli y Jazz. Qué lindos que son, qué lindos. Y además tenemos un pedido especial, se necesita tránsito urgente para sacar a esta perrita de la calle. Perros comunitarios se cubren todos los gastos, así que si podés dar una mano, bienvenido sea. Son las buenas noticias y agradecemos, como siempre, a aquellos que colaboran con perros comunitarios para salvarlos. Y la historia proteccionista del día, hoy tenemos un ejemplo de superación, Miguelito, un perrito que no podía caminar y ahora es maratonista, así como te lo cuento. Es otra vida salvada con las colaboraciones, a Miguelito lo chocaron y abandonaron, no podía caminar y se arrastraba por la calle, lo rescataron y aprendió a andar en carrito, se hizo famoso por salvar a una familia de un incendio en su momento y en agradecimiento lo adoptaron. ¿Qué pasó después? Miguelito entrenó y se hizo maratonista, ahora es un campeón de la vida, ya tiene amor para siempre, maltrato nunca más, gracias a su familia Pintos Cazafú, de Barrio Roma, la historia proteccionista del día y como esas todas las que podemos lograr gracias a las colaboraciones con perritos comunitarios, no solo con un aporte económico, sino también con los hogares de tránsito y la adopción responsable, que es lo que pregonamos cada viernes en este espacio.